Hola chicas, aquí les voy a dejar la coreografía nueva de esta semana, se llama Que calor de J Balvin Hacer un V y regresas Brinco Ahora chicas late Aquí mira, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, даже x4 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, hasta el resonates Pero semao la canción a la perfección 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4